Muchas gracias, información en vivo desde la Ciudad Imperial ha salido un comunicado de la Federación Médica Peruana de Región Cusco donde han manifestado claramente su incomodidad, Nicolás, respecto a la conclusión del hospital emblemático que tenemos aquí en Cusco como es el Hospital Antonio Lorena, un hospital que han pasado ya más de tres gestiones del gobierno regional y que no se concluye, han mostrado hechos de corrupción y demás. La anterior gestión ha desarrollado el acto ya del convenio entre gobierno, entre Estado y Estado y al día de hoy la Federación Médica ha indicado que no hay absolutamente ningún avance. Ellos se han pronunciado respecto a este reclamo en la inmediata declaratoria de emergencia del sector salud en la región del Cusco. También piden la presencia inmediata del ministro de Salud aquí en nuestra región imperial. También piden solución política inmediata por el gobernador regional del Cusco y el Consejo Regional del Cusco de los terrenos para la construcción del nuevo hospital regional para la ciudad imperial. También piden la evaluación de la gestión de los 100 primeros días del gerente regional de salud de la región cusqueña que están evaluando también el trabajo que desarrollan aquí en esta importante localidad. Si bien es cierto la población muestra su malestar, ya no ve con buenos ojos de repente la culminación del hospital sino ve ya como una obligación y necesidad imperiosa de que este nosocomio se concluya de manera inmediata. También contarles que aquí en la región cusqueña recién en estos últimos días están empezando las precipitaciones pluviales. No se tenían lluvias ni el mes de enero ni el mes de febrero. Recién ahora en marzo han empezado las lluvias aquí en la región generando cierto ya problema también en lo que significa el sistema de alcantarillado aquí en la provincia del Cusco. Informó Javier González para Exitosa, la voz que integra al Perú. Exitosa, la voz que integra al Perú.